¡Suscríbete al canal! ¡Es la lucha libre! En 1929 hubo un güera en México y la gente necesitaba una distracción de la güera. Así que empezaron a tener lucha libre con dos reglas. Salvador Lutera González era el padre de las luchas libres. Él está en Estados Unidos cuando él fue a la lucha libre en El Paso, Texas. Él quiere traer este deporte a México. En 1933, con su pareja Francisco Ahumada, González fundó la lucha libre en la Ciudad de México. Unos rivales difíciles de roer. Y vaya que si lo está resintiendo en carne propia, místico, la nueva era. Viene niebla roja, niebla roja, niebla roja. Una variante de periquera. Ahí, señoras y señores. La lucha libre en México es muy diferente de la lucha libre en los Estados Unidos. En México, el lucha es más esperado que Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen mano a mano pelea, pero en México ellos usan sillas y otras utilidades luchadas. México luchando tiene árbitros para participar en la lucha, pero en los Estados Unidos los árbitros miran más a menudo. De esta manera Atlantis, cuidado, le está arrancando la máscara con esa ferocidad que el gaso requiere. Este es el último guerrero, el luchador en otro nivel, atacando a diestra y siniestra. Atlantis en malas condiciones. Atlantis es un ídolo, una leyenda viviente, pero poco le importa eso. Máscaras hace el deporte muy misterio. Máscaras son muy coloridas y muy bonitas. Lutadores partícipe en un juego se llama Máscaras contra el Cabello. Es una tradición no llevar una máscara después una pérdida. El cibernético es campeón de campeones Perdón Y abismo negro Ray de rayes, abismo negro Efectivamente, dicho lo anterior, vámonos a la batalla Bueno, aquí está la situación bastante candente Porque son hombres que antes fueron compañeros Fueron brothers, no sé si compadres Pero lo cierto es que había un cariño, un mutuo aprecio y respeto Ahora que se cambia Pues ahora sí que dirección abismo negro Sencillamente enemigo por causa muy lógica Debido a que defendió a Antonio Peña Abismo negro es de México y luchaba de 1997 a 2009 El cumpleaños de abismo negro es el 1 de julio de 1971 Abismo negro y su equipo triple A Fueron a la copa del mundo torneo de 2004 Ellos se llaman equipo de México En el fin, el cuerpo de abismo negro se encontró en un río en Sinaloa Otra más lutadora de México es Atlantis El cumpleaños de Atlantis es el 28 de septiembre de 1962 Él tiene un equipo se llaman Octogón y Atlantis La Revancha Ellos empezaron su equipo en 1992 Con ustedes Abismo negro Y hoy se escribe una página más de esta nueva rivalidad Damas y caballeros Es el momento de recibir al espectacular de los recordados La leyenda viviente El estandarte del Consejo Mundial de los Salibres El gran ídolo de los niños ¡Aaah! 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 ¡Gracias!